Breves delegacionales En los últimos seis meses, la delegación Iztapalapa sustituyó y reparó 3.093 luminarias, cuyas fallas fueron reportadas en el marco de las reuniones del Gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Este número de acciones en materia de alumbrado público es independiente a las derivadas de solicitudes presentadas en las direcciones territoriales o mediante otros canales a disposición de los ciudadanos para requerir servicios para este año, se fortalecerá el alumbrado público en los 113 parques, 58 jardines vecinales, 4 parques temáticos y 195 módulos deportivos de la demarcación, con el propósito de ofrecer espacios públicos de recreación seguros para que la población los ocupe con tranquilidad. A fin de dotar a la población de herramientas que le permitan conocer la ruta adecuada en caso de ser víctimas de algún ilícito, iniciaron las jornadas vecinales de prevención del delito en las 56 colonias de la delegación Benito Juárez. El jefe delegacional, Christian Von Redich, explicó que mediante esta estrategia se imparten pláticas de prevención del delito y del Plan Familiar de Protección Civil y se invita a los vecinos a que soliciten alarmas de manera gratuita para que sean instaladas en sus domicilios. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, destacó que su proyecto de gobierno se basa en los ejes de salud, educación, infraestructura urbana, servicios urbanos, cultura y deporte y seguridad para atender las necesidades ciudadanas. Durante su primer informe de gobierno llevado a cabo en la explanada delegacional, anunció que en materia de salud se construirá el Hospital General de Cuauhtepec, además de las clínicas de especialidades pediátrica, odontogeriátrica y geriátrica, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.